Por segundo día consecutivo tenemos reporte a Rojiblanco y es que también hoy viernes tenemos excelentes noticias desde Verde Valle a la casa de las Chivas. Dos jugadores más extendieron su contrato con el Guadalajara y si quieres descubrir de quién se tratan, aquí te lo cuento. Oficialmente el día de hoy Chiva Hermanos, tanto el Raúl, el tal Arrangel como Rubén, el Oso González han extendido su contrato con el Guadalajara. El tal Acán Cerbero de Chivas estará aquí hasta el año 2028 y así es como festeja su reciente llamada Selección Mayor y también algunas actuaciones que está teniendo con el Club Deportivo Guadalajara. Por su parte, el Oso González renovó su vínculo contractual hasta el 2027 y seguirá resguardando el medio campo del equipo que dirige Fernando Gago hasta ese entonces. Tanto el tal Arrangel como el Oso González lo escondieron su emoción de renovar con el Guadalajara y acá te dejamos algunas cosas que estuvieron comentando durante la firma de su contrato. Esa es la tirada y con trabajo, eso es lo que siempre digo, el trabajo es lo que te pone y te quita. Entonces si dejas de trabajar, al final de cuentas la cancha te desnuda. Si trabajas de más, también la cancha te lo retribuye. Entonces yo creo que es lo que se sucede. Pues ir trabajando con esa tranquilidad, no nos loco también. Y me alegro en eso, eso es lo que me ha valido para estar ahí. Muchas gracias por todo. Juan que habló conmigo en Estados Unidos. Sabía la intención, ya que siempre quería un poquito de estar aquí más tiempo. Las buenas noticias no paran aquí en Verde Valle de cara al Clásico de México que será este sábado en la capital del país. Así que mantente al tanto de todas las redes sociales del Guadalajara. Suscríbete al canal de YouTube también para que te enteres antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades del Chiverío. Hasta la próxima. Esto fue el reporte Rojiblan. ¡Gracias!